porque se me olvidan vamos a hacer un entrenamiento corto entonces algo que la otra vez me preguntaban y que pues en estos momentos siempre se ha podido hacer solamente que no había no me había percatado de la opción o de la manera, ¿cierto? Entonces y es la posibilidad de colocar botones dentro de la parte de de las tarjetas o en la fundación, en los portafolios que se puedan colocar botones clicliables a comprar ahora registrarme ahora, ingresar ¿sí? Reservar y que cuando le den clic los manden pues a la página que quieren que los manden entonces es muy importante ese tipo de cositas porque hace ver mucho más profesional la la tarjeta o el portafolio, ¿listo? ¿Quiénes de los que están aquí ya tienen tarjetas construidas en estos momentos? Hemos visto un crecimiento de construcción de tarjetas bastante interesante la semana esta semana al inicio de la semana recuerdo que teníamos cerca de cuatro mil trescientas tarjetas y al día de hoy verifico y ya van cuatro mil quinientas treinta entonces han aumentado unas doscientas y punta de tarjetas digitales creadas en big commerce eso quiere decir que es un buen aumento es un buen crecimiento entonces vamos a mirar vamos a mirar cómo se hace este proceso de agregar botones y algún algunos consejitos extras en la parte de diseño de la tarjeta ¿listo? saludos a todos desde España por aquí don Francisco imagino que por allá está prácticamente amaneciendo son las que la una de la mañana para Francisco hasta ahora levantado pero bueno eso es tener pasión de emprender ¿cierto? que bueno algún día tendríamos que ir por allá a España pero bueno vamos entonces a mirarlo cómo se hace ¿listo? voy aquí a compartirles denme un momentico les voy a compartir aquí pantalla listo entonces ahí se ve la pantalla me confirman vamos a mirar así de ejemplo vamos a iniciar sesión voy a iniciar la sesión con mi cuenta yo la había cerrado ¿verdad? el correo listo ahí voy a iniciar sesión ok si listo ya se ve la pantalla ya inicié sesión ahora voy a ir a la parte de herramientas y voy a también aquí a aquí también podría iniciar sesión con Gmail pero aquí rápidamente pues pongo la contraseña listo ya vengos a Bitool en Bitool pues ya simplemente lo que hacemos es venir aquí a la parte de herramientas tarjeta digital o sea todo lo que tenga la posibilidad de un editor HTML ¿qué es un editor HTML? esta parte por ejemplo esto de que uno puede ver este esto se llama editor HTML ¿sí? es un pequeño editor que le permite a la persona pues configurar mejor el texto colocarle color tamaño cursiva negrito agregar fotos videos un hipervínculo ¿sí? puedo hacer incluso una tabla si quiero hacer una tabla aquí la hago de una vez ¿cierto? entonces ya la parte la parte como tal que vamos a mirar rápidamente es a través de esta opción que dice CodeView que es ver código o sea todo lo que yo voy construyendo acá que yo voy escribiendo normalito que yo agrego una imagen ¿sí? que yo le voy a agregar aquí una imagen por ejemplo digamos que sea esta imagen ¿sí? todo esto realmente por dentro del editor se va creando un código mírenlo ahí o sea esto que está aquí es igualito a esto que se muestra aquí ¿sí? o sea así funciona el sistema digital aquí se muestra la imagen pero aquí se muestra realmente un montón de letras y números ¿sí? y símbolos entonces esto vendría a ser la imagen prácticamente esa imagen que se muestra ahí es esta pero aquí se ve como imagen entonces si yo sé un poquito o puedo investigar un poco de cómo modificar cosas aquí dentro de la parte de código HTML o sea dentro de la parte del código voy a poder hacer cambios y hacer ajustes sin necesidad de hacerlos con estas otras funcionalidades ¿cierto? entonces ¿qué pasa? para poder hacer esto pues tenemos dos opciones ¿listo? tenemos dos opciones vamos a suponer les voy a mostrar por acá bueno digamos que vamos a hacer una tarjeta de prueba vamos a hacer aquí prueba clase para que nos quede pues como la de una vez aquí cualquier cosa voy a escoger no es listo que sea esto digamos que esta sea la la información de la tarjeta ¿sí? que sea esto rápidamente listo voy a crear tarjeta recuerda que es necesario mínimo una imagen o sea que aquí en la parte de imagen de promocionales hay que subirle mínimo siquiera una imagen digamos que la imagen sea esto ¿sí? y le digo crear tarjeta ya me muestra la opción vamos a crear que sea prueba clase ok se ha creado la tarjeta ya se muestra por aquí prueba clase aquí está editar ah bueno yo aquí tengo algunas que no me recuerdo que las tenía voy a mirar a ver cuál de estas rápidamente bueno sí supongamos que sea esta más bien voy a usar esta que dice aquí William Rojas esta también tiene dominio tiene dominio TK listo le voy a usar esta tarjeta más bien y le digo editar tarjeta se me abren aquí las opciones y aquí donde dice contenido de tarjeta hay algunos contenidos creados entonces para esto simplemente yo les voy a regalar unos códigos para los que quieran de pronto usar pues crear el botón es muy simple sino que cambiar acá dos cosas o tres y ya entonces ¿qué pasa? este código por ejemplo yo aquí voy apuntando códigos que yo voy usando por ejemplo yo quiero colocar una letra en negrita ¿sí? por ejemplo este como se coloca en código en formato código HTML un texto en negrita va acompañado de esta etiqueta junto con esta al final y aquí va el texto por ejemplo yo voy a colocar aquí William Rojas pegado si yo cojo este código lo copio vengo a la tarjeta es más yo lo podría colocar incluso aquí encima de la información básica ustedes ven que sale esta información sale esta información y le voy a dar guardar le voy a dar guardar estos cambios y vamos a mirar aquí la tarjeta ustedes ven que aquí esta información no tiene negrita pues no habría posibilidad aquí desde aquí mismo poder agregarle una información negrita por ejemplo ¿cierto? o sea no hay un editor HTML pero si yo manejo un poquito el código yo podría decir vamos a ver si me dejas digamos sígame en Instagram ¿sí? ¿qué tocaría hacer? agregarle esta etiqueta al principio vamos acá y la etiqueta al final que cierra esto sígame en Instagram le digo guardar vamos a ver si eso aquí no aparece nada y no aparece en negrita vamos a actualizarlo y ya aparece ese texto pero mire completamente en negrita si se dieron cuenta mire que no aparecen las etiquetas de código sino que el texto aparece como si yo le hubiera colocado negrita ¿sí? también antes de ir a mirar el botón sugerencia sugerencia que yo les doy a las tarjetas o a lo que ustedes están haciendo métanle en imágenes bonitas por ejemplo ustedes ven que acá no se ve nada o sea no se ve ninguna información ¿sí? no se ve ninguna información no se ve íconos de nada usted sabe que Whatsapp Whatsapp nos da muchos íconos ¿sí? Whatsapp nos da la posibilidad de usar muchos íconos entonces ¿qué se hace? coja un ícono de Whatsapp viene por ejemplo aquí y se quiere que este texto sea más bonito entonces le agrega un ícono de Whatsapp por ejemplo acá yo le agrego yo le agrego acá y le quiero agregar supongamos vamos a ver si por acá sale un relacionado con Instagram o si no simplemente le agrego una imagencita señalando por ejemplo por ejemplo yo quiero señalar este listo lo envío pero me lo mando yo mismo lo copio lo digo copiar le digo acá copiar vengo acá y se lo pego aquí por ejemplo mire y queda más bonito ese texto si yo le pego una animación mírelo ahí se va oyendo más bonito el texto si yo lo organizo con ciertos íconos lo mismo estos títulos estos títulos yo los puedo hacer lo mismo estos títulos yo lo que podría hacer por ejemplo colocarle esta le digo copiar vengo a la tarjeta y vengo aquí contenido de tarjeta contenido 1 bueno yo quiero que tenga este coso así se ve más bonito que todos los contenidos tengan un ícono pues una imagencita que les dé como más vida cierto eso les hace ver mucho más profesional el contenido guardar cambios página y miremos cómo queda mire ya ve ya se va viendo cómo queda mucho más bonito o solamente colocarle uno si si de pronto se ve que es muy saturado solamente le coloca uno y ya con eso hace ver o le coloca un check un checklist para que se vea mucho más mucho más bonito cierto entonces es empezar a jugar con esto y usar lo que tenemos en internet o en whatsapp en este caso que rápidamente podemos conseguir íconos y hace ver mucho más bonito los títulos si lo vieron ahí se está escuchando bien entonces esos son consejitos pequeños que es importante que lo que lo aprendan cierto entonces eso digamos para cierta para el tema del diseño les voy a mostrar la página de mi esposa que le estoy creando ves la tarjeta bueno en la fundación se llama portafolio este es el portafolio o tarjeta pues en en e-commerce es lo mismo mire por ejemplo como le estoy creando estos estos títulos con una fotico ella es fotógrafa y con un símbolo diferente al final entonces la portada miren la portada la dividí en fotos ella toma fotos infantil no le puse la foto de perfil para que no me tape parte de las fotos y además para que en el celular se vea mucho más bonita así sola mire como se vería en celular la portada se ve entera y la foto de perfil no le tapa nada ya si usted no le va a colocar portada pues ahí sí coloquele foto de perfil o si le va a colocar una portada general es decir aquí una imagen en general podrías colocar la foto de perfil dependiendo de la portada que le vayas a colocar agrega la foto de perfil o no la agregas es decir así como está aquí esta foto esta foto de perfil es opcional si la quieres colocar o no como una especie de red social entonces mire que en el celular como se va viendo vamos a mirar por ejemplo este mire como se va viendo este este esta información pack baby 31 32 mil pesos dos poses incluye esta foto esta foto mira esto hay que adaptarla mirar a ver que pasó con esta foto que no se va a adaptar ah no bueno lo que pasa es que aquí lo estoy haciendo desde el computador verdad o sea aquí no se muestra lo mismo en el celular si se ve bien pero en el computador no se ve lo mismo si yo lo quiero como mostrar como si fuera móvil listo entonces eh de hecho se las voy a compartir para que ustedes vean esos diseños que le voy agregando listo eh y mire este botón este botón reservar cupo ahora mire este botón yo le doy click y me manda a un link donde yo quiera en este caso a whatsapp quiero reservar un cupo para una sesión de fotos cierto como no es de podría ser comprar ahora y lo mande a una pasarela de pagos cierto o a un botón de paypal pagar ahora y que tenga paypal aquí lo mismo en este también lo configuramos así si reservar cupo ahora reservar cupo ahora eh aquí está entonces ese botón ese botón es importante saber cómo se agrega entonces para eso simplemente lo que hacemos es usar este código este código de acá hay dos opciones con un botón este botón es general y este otro código es para eh botones que yo suba directamente al a la parte de 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 una una página que yo pueda subir el botón es este de acá entonces aquí también tenemos otro código cómo volver un texto subrayado simplemente con estas dos etiquetas un texto cursivo con estas dos etiquetas al principio y al final yo les voy a pasar esta información entonces miremos por ejemplo este botón este es un botón esto es un montón de textos pero se convierte en ese botón que vieron ahí ¿qué hago? simplemente le cambio esta información mire ese sería el link que yo podría cambiarle por ejemplo voy a colocar aquí el botón supongamos que voy a colocar el botón de like que lo mande a like entonces yo lo voy a mandar acá le voy a colocar un botón aquí al final de este si yo quiero que aquí vaya un botón entonces ¿qué hago? coge este código ¿sí? primero lo organizo en esta parte aquí donde dice HTTPS y donde cierra comillas abre comillas cierra comillas las comillas las deja coloco la URL hacia donde va el botón cuando le den click si coloco la URL la voy a cambiar por HTTPS listo la puedo dejar así mire aquí coloco la URL entre estas dos comillas y acá donde dice reservar cupo ahora puedo colocar el texto del botón por ejemplo comprar ahora ¿sí? así lo coloco así con estos espacios o sea de aquí para allá yo escribo normal con espacio y todo y debe quedar entre esta símbolo menor y mayor mayor que y con estos espacios es importante si yo voy y pego este código y lo pego acá no lo puedo pegar aquí así simple aunque si lo pego mire como se ve o sea ahí no hace nada no yo lo que hago es que cojo el código voy aquí a la parte del editor HTML le doy click en esta opción que dice CodeView me abre esto y aquí seguido o si yo quisiera generarle un espacio también pero lo puedo hacer aquí seguido ¿sí? entonces lo pego y ya simplemente vuelvo y le doy click aquí donde dice CodeView y ya pegó el botón ¿sí lo vieron ahí? comprar ahora ahora yo le podría aquí subir un poquito el espacio y ¿qué pasa? voy a guardar cambios página editada voy a actualizar y vengo aquí al primero y miro aquí está el botón comprar ahora si yo le doy click a este botón me manda a dónde a el link que yo le puse mírenlo así a like si lo vieron ahora ¿qué pasa? que el botón está muy largo yo no lo quiero tan largo bueno el código el código tiene una parte esta partecita que dice 100% usted puede disminuirle la puede colocar en 30 20 40 50 60 entonces para eso yo vengo aquí nuevamente a la tarjeta contenido de tarjeta abro el lugar donde está el botón le doy aquí dice CodeView voy y busco la parte del botón que fue la última mira aquí está toda la parte del botón y el botón ese botón empieza a verse desde voy a mostrarles desde dónde se ve esa opción de botón desde por acá desde acá desde acá viene a ser el código del botón a href aquí está en la url que le puse y entonces por acá por acá está el porcentaje mírenlo acá si lo ve dice 100% yo lo puedo cambiar por un no sé un 25% ya le digo nuevamente CodeView y miremos que ya el botón ya es mucho más pequeñito guardar cambios vuelvo y actualizo y vamos a ver cómo quedó mire que ya quedó diferente ya quedó un botón mucho más pequeño si lo quiero más pequeño ahora falta si no ahí de pronto centrarlo simplemente me paro acá lo podría hacer aquí fácilmente vamos a ver si me deja vamos a ver acá si no tocaría hacerlo también por no vamos a ver si quedó algo ahí me dice entender vámonoslo el botón no este no es es este me dice entender un poco de cómo agregar este código este código yo le voy a colocar acá url de destino url de destino y aquí nombre del botón así mire que la url de destino la coloqué para que la es toda pegadita va entre esas dos comillas nombre del botón lo puede colocar así nombre normal porcentaje es para que le disminuya lo largo del botón del color del botón aquí podemos cambiarle el color donde dice color aquí numeral f tal donde podemos saber cómo es un color el código de un color se coloca código html hay una página que se llama encicolorpedia es esta encicolorpedia y aquí usted puede buscar el color que usted quiera si por ejemplo el rojo o este o este o el que usted quiera por ejemplo este y automáticamente le muestra el código RGB aquí arriba si lo ven simplemente le decimos copiar si vamos a darle incluso aquí buscar uno le da buscar y automáticamente aquí abajito le muestra el código mírenlo acá el código de una vez de este color y todos los diseños y toda la cosa si yo le quisiera cambiar a este que acabamos de mostrar y yo digo no yo quiero que este botón sea de otro color si vengo acá y busco en el código aquí está comprar ahora el botón es este voy a buscar la parte de color y la parte del color está directamente vamos a mirarla color RGB 255 vamos a mirarlo por acá ah bueno mire aquí se muestra es en el formato RGB que el color es este 255 0,128 entonces para no tener ese inconveniente lo que voy a hacer es simplemente porque aquí también en el enciclopedia me muestra cuál es el RGB de ese color vamos a mirarlo por acá así es un poquito digamos más complicado por el tema de que ya toca ir a buscarlo bueno me lo está mostrando por acá entonces lo que hago simplemente lo que hago este código voy a cambiarlo aquí donde dice este 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 numeral y le pongo el otro debe de tener el numeral aquí nuevamente voy a colocar la URL que estaba colocada la pego aquí y aquí el nombre de botón es comprar ahora si yo voy y pego nuevamente este código acá desde aquí comienza simplemente ya ese botón sale azul y le había colocado que tuviera un porcentaje del 25 lo voy a colocar solamente 20% y ahí quedó el botón de comprar ahora lo guardo y ya la tarjeta tiene en esta parte el botón de comprar ahora azul y cuando le dan click los manda directamente a la página que tiene incrustada este botón en el código un poquito complicado como lo ven ya no es nada complicado es cuestión de yo les voy a pasar el código listo les voy a pasar el código facilito para que le creen botones le creen botones de pago porque simplemente en la URL de destino URL de destino usted pone el botón de Paypal la URL del botón de Paypal la URL del botón de Hotmart por ejemplo si quieren pues que paguen o la URL de la página X entonces simplemente es hacer esos cambios pequeñitos y ya con eso tiene para que para que simplemente tenga un buen botón y la tarjeta pueda incluso tener productos en la tarjeta y que le diga pagar ahora que lo mande a pagar en Paypal si por ejemplo entonces no es necesario que se tenga digamos la opción solamente de ver la información sino que puedan hacer un clic en un botón más bonito y que los mande directamente a pagar listo yo les voy a dejar por acá en el chat no sé si se vea bien ahí está el código pero los que quieran el código entonces con muchísimo gusto se los paso por WhatsApp lo copien y le hacen el cambio ya y le coloque esto se puede hacer donde se tenga la opción del editor HTML porque el editor HTML da la opción de ver código entonces si yo tengo la opción de ver código yo le puedo hacer ajustes al código listo solamente donde se muestre la opción de CodeView ese es el editor ya la otra que les mostré de poder colocar negritas a textos o subrayado o raya o cursiva o colocarle imágenes eso sí puede colocarlos en títulos subtítulos descripciones sin ningún problema listo bueno entonces vamos a se los voy a pasar se los voy a pasar déjenme un momentico se los voy a pasar por aquí mismo pero solamente eh no voy a llamar código botón HTML listo y les voy a se los voy a pasar por acá por por el por el zoom listo como un blog de notas déjame yo lo subo acá vamos a a mirar acá rápidamente de nuevo momentico archivo ordenador listo ahí está el código ahí está dice código botón HTML si lo ven ahí me confirma si lo ven ya ahí lo mandé directamente al al chat y si no entonces simplemente me me escriben por por WhatsApp y yo se los paso directamente en ese en ese formatico listo dice arriba está dice bueno ya se perdió tanto mensaje dice código HTML y arriba está como un archivo pequeñito ok no dale de estas maneras pídanmelo por por WhatsApp y yo con mucho gusto se los paso directamente listo para que lo usen lo tengan ahí clarito y les paso los otros que son detallitos como colocar en negrita colocar cursiva colocar subrayado que son también detallitos bien importantes a la hora de que se vea más bonito una una tarjeta listo para que lo tengan claro ok listo bueno era mostrarles esto la realidad no los quiero como trasnozar más allá sobre todo Francisco que está que se amanece allá en España dos de la mañana un patriota mejor dicho pero bueno gracias a Dios eso 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 es bueno no poder saber que que quiere emprender y que quiere conocer más cierto bueno a todos una feliz noche ahorita si Dios quiere sigue la clase de la iglesia a las 8 de la noche común y corriente listo hoy tenemos la última clase de la semana chao chao una feliz noche y un feliz día para Francisco para allá en España chao chao chao